La Brava ilusionada es una potranca súper interesante, una madre ideal para quedarse en la Brava y un destaque de este remate. Una potranca femenina, sólida, bien rectangular, con muy buenos movimientos, buenos adornos y muy expresiva. Eso es una hija de Jaguel Florentino, padre del Napoleón, gran campeón de Palermo. Es un hijo del tormentoso que va al Yoyo de Santa Dubicia sobre la Betabel, importante productora en Cabaña la Brava. La madre de esta yegua, dormida consentida, es una hija del chileno puro Nochero Catalejo, tercer mejor macho de otoño y campeón de Trenquelauken y tercer mejor de categoría en la FIC en Brasil, sobre la Yo Soy Linda, que es la combinación del Chuchoca con la Riera. Una combinación de sangres y un tipo de potranca muy recomendable.